Aquí, por decisión de los payadores, se ha determinado que el lugar donde se celebra oficialmente sea la paradería de Bursa, por lo cual merece a ellos un gran aplauso. Y otra de las cosas que son para aplaudir a nuestros hermanos payadores es que todo el dinero que ustedes saben que se recalde hoy por el concepto de bonos donaciones van a ir hacia dos entidades que están ayudando a la gente necesitada en un bursaco. Una es un merendero para chicos y otra es un lugar donde se alojan o están y también a veces cenas y demás, gente con situación de calle. Así que se imaginan que eso también es una decisión de los payadores que no quieren colaborar en ellos porque normalmente la paradería... cada vez es un mejor aplauso. Claro, eso también. Nosotros en la paradería siempre, todo lo que se recauda nunca es para la paradería, siempre es para los artistas. Y en este caso nuestros protagonistas de la noche han decidido eso, así que por eso creo que es muy destacable. Y tengo que nombrar tanta gente, voy a empezar a nombrar algunos y después me voy a ir acordando de todos los demás que me faltan, ¿no? Pero quiero decirles que tenemos la presencia hoy de una estudiosa de los payadores, una estudiosa del género payadoresco, como dice el libro, ¿no? El Cibia Moreno Chá está con nosotros acompañándonos. Claro. Almirante Orón y su gente es uno de los medios. Ciudad Uno. Ciudad Uno, ¿no? Y como siempre estos compañeros de la prensa local que nos están siempre ayudando, acompañándonos y grabando acá imágenes también. Y bueno, hemos estado charlando recién un poco ahí con José y con Jorge Berandoni. Así que bueno, también un aplauso para ellos que siempre están acompañándonos. 18 años que nos acompañan. Nosotros hemos cumplido la mayoría de edades y ya podemos ir a votar la próxima vez. Tengo 18 años, nos van a dar la libreta en el rodamiento de la vieja. ¿Ves a ver que era una libreta almacenero? Una carnicera. Es la carnicera que nos van a dar. No nos van a dar el documento de DNI. Pero hemos estado realmente haciendo mucho esfuerzo para que la Municipalidad del Medio Tebrón también esté colaborando con nosotros, como lo ha hecho esta oportunidad, con asientos, con sillas nuevas que nos han mandado y con un baño químico y todas las cosas para las damas. Pero más allá de eso queremos también destacar que a partir de este año es celebración oficial para la Municipalidad del Medio Tebrón el Día del Payador. Que no en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires lamentablemente se hace. Bueno, el Medio Tebrón es una de las municipalidades que va a querer una fecha de celebración el Día del Payador cada año, ¿no? Cada 23 municipios. Quiero también... Bueno, están por acá Marcelo Ibarne, hombre de Suipacha, suipachense. Anda por allí, un hombre que es importante para los medios, para que ustedes lo conocerán de la televisión y de otros lugares. Donde actúan nuestros músicos, nuestros cantores. También está Diego Vázquez Comisarenco, que él no quería que yo lo nombre, porque ya lo hago. Así que está por acá con nosotros, que es un oigazo, también un gran amigo nuestro. Juan Martín Escalerandi, guitarrista también. Bueno, nuestro amigo Martín Barnex, que está luciéndose con las fotografías que después nos sirven para destacar el trabajo de la paladería. Son trabajos profesionales de alta calidad que ha sacado Martín Barnex, ¿no? Y por ahí también pedíamos... Habíamos invitado a ver Zavala también para esta noche. Y no pudo venir, porque también tenía una cuestión familiar allá en Santa Lucía, porque ahí es otro de los grandes investigadores. Tenemos a Arcilia y a Abel, que son los que han publicado, ¿no es cierto?, los libros que hay sobre paladones en la Argentina, son ustedes dos, ¿no? ¿Hay alguien más, Arcilia? Contemporáneo. Contemporáneo, claro, sí, sí. Pero las principales obras sobre el arte paladonesco son de Abel Zavala y de Arcilia Moreno-Chá, que está acá con nosotros. Sí, Víctor Luis Sánchez. Claro, bueno, por eso. Hablamos de los que están todavía haciendo sombra, gracias a Dios, y que sea por muchos años. Bueno, y... ¿Quién más quiere monomerar? Bueno, quiero agradecer a Martín Canoyán, de Radio Provincia, que nos llamó dos veces el día de hoy. Es un placer salir por Radio Provincia de la Plata, que siempre fue una radio que difundió nuestras cosas, nuestras folclores, nuestros paladadores. Así que, bueno, nos llamaron primero, nos llamaron a Luis Genaro, y después nos llamaron a mí también al mediodía. Así que, todo lo que sea difusión, nos ayuda a todos, ¿no? Y bueno, después está un montón de gente que nos voy a ir nombrando de a poco, porque no nos voy a cansar de tanto nombre. Acá tengo, a mis espaldas, ahora me voy a poner un poquito así para que me estén. Y... Tengo... A este... A este... A esta estrella de la Maracupo. ¡Gracias! 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 Bueno, Aldo Crovelier es una de las glorias nuestras. ¡Gracias! También es un placer que siempre está con nosotros, una compañía por Saturno Santana. Y también, bueno, todos los demás muchachos que ustedes van a ir gustando a lo largo de la noche. Así que, muchachos, dije, también es que me da locuruelo, que es muchachos hace unos años. ¡Hace muchos años! ¡Gracias! 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 Bueno, así que, bueno... Vamos a seguir con nuestra costumbre. Tenemos una canción, nosotros, que nos gusta mucho a todos. Que es el himno nacional argentino. Nosotros, hoy en día, el Paldadrón, queremos iniciarlo de esa manera, como hacemos siempre. Y vamos a cantar así nomás, a capela, como nos sale mejor, ¿eh? Vamos a cantar así nomás. Vamos a cantar así nomás. Vamos a cantar así nomás, flexibility here being. Vamos a cantar así nomás, letra,Letra,Letra,---- Andarra que sea una conciencia amor y muda yaments monfa. Vamos a cantar así nomás. Vamos a cantar jacket amor, ywwww a espantar así el patrón ya igual El trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden a gran pueblo argentino salud a gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden a gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden a gran pueblo argentino salud sean eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir ¡Cornados de gloria vivamos! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Aplausos!